Buenas, soy Leitero y estamos una semana siguiente después de lo de Leonidas y vamos a la Fuente de las Llanas aquí un sábado, lo habéis visto aquí en la Fuente de las Llanas, Pablo está ahí, ahí es Pablo, toma, 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 ¿por qué está tan contento? Porque está Leonidas vivo, ¿dónde está? Ahí está allí, está Leonidas, ahí está Leonidas en la Fuente de las Llanas. Es más pequeño, tío. Increíble, es el hijo de Leonidas, está luchando por conquistar, me decía. ¿Cómo ha sobrevivido? Ha sobrevivido comiendo plácton. ¿Cómo coño ha sobrevivido, tío? No sé. No me lo puedo creer. ¿Cómo anda? ¡Esta Leonidas! ¡Leonidas! ¡Venga, me he mojado! ¡El cangrejo está vivo, tronco, te lo juro! ¡Miernes pasado estaba aquí y sigue ahí, tío! ¡Te lo juro que estaba en la Fuente de las Llanas! ¡Está en YouTube, está en YouTube! ¡Cógele, cógele! Estaba aquí el fin de semana pasado. ¡Es Leonidas! ¡Es nuestro gran cumpleaños, puta! ¡Cago en la puta, Leonidas! ¡Resiste! ¡Que somos amigos! ¡Lleva aquí unas semanas, caballos! ¡Lleva aquí unas semanas, caballos! ¡Lleonidas! ¡Vamos! ¡Se defiende! ¡Es el rey espartano! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hostia, tío! ¡Pero te parece un puto cangrejo! ¡Tío, se ha ido a tomar por culo! Bueno, tío, es imposible capturarle. Está ahí en medio de la Fuente de las Llanas. ¡Ahí, mi Dios, tío! ¡Está en YouTube! ¡Está en YouTube! ¡Está en YouTube! ¡Está en YouTube! ¡Había millones de cangrejos muertos aquí, te lo juro! ¡Y había uno vivo! ¡Había uno vivo! ¡Y sigue aquí, tío! ¡Había uno vivo! ¡Seguro que sí es el vivo! ¡No hay más vivos! ¡Espera, que seguro! No hay más vivos. No hay más vivos. ¿Lo estáis viendo? No hay más vivos en todas las Fuentes. Te lo juro. Seguro que los de protección de animales no han podido capturarlo o algo. Comer tacto o los carajos muertos. Tu familia o yo que se. Está muerto. Está ahí. Vaya movida, chaval. Te lo juro. Te lo juro. Es una movida de la polla. Te lo digo en serio. ¿Cómo coño va a vivir un cagrejo así, tío? ¿Cómo es cariñoso? Te lo juro, eh. No lo puede ver con quién es. Te lo juro. Te juro que el estado pasado había millones de que no dejo sus muertos. Un puto bar muerto. Seguro que sobran cada vez el del ciracito o algo. Qué puto amo, tío. Este tío es qué puto amo. Es que no soy una puta niña, carajo. No, no, es que no te lo crees, pero es la puta verdad, eh. Es la puta verdad, o sea, no timamos a nadie, te lo juro. No ganamos nada timando. Abuela. Maldito cangrejo. Hay que tener padres para estar ahí, tío. ¿Has visto cómo ocurrirás al chaval? No, tío. Estaba apuntándote a ti y no apunta al cagrejo, tío. Esto así. Pas, 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 ¿no? Por favor. Aquí estaba grabando a Rubo. ¿Con quién? ¡Con Leonidas! ¡Móvelo, móvelo, móvelo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eso, Leonidas! ¡Qué bueno es! Una semana entera, chaval. Una semana entera aguantado. No, grábame a mí porque he ganado la puesta. No, ¿qué puesta? Ni qué polla. Un vídeo con Leonidas. ¡Una, eh! ¡Mira Leonidas! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Espera, que me lo ponga ahí! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno, Leonidas! Pon el suelo, pon el suelo que lo vea. Que lo vea Leonidas, también. Mira Leonidas, ¿cómo coge ese peor Leonidas, tío? Mira, vas a ponerle a Luz. Mira ahí. ¡Mira, aquí la luz, aquí la luz! ¡Leonidas! ¡Oh, yeah! ¡Te, te, 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 te! ¡Te! ¡Este es Leonidas! ¡A ver, que me coja yo un poco! ¡Déjame que no te... Toma, me va a matar a Rubo con el Leonidas. ¡Oh, yeah! ¡E, te, 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 te! ¡Leonidas! ¡Oh, yeah! ¡Es que está vivo! ¡No me lo puedo creer! Vamos a ver cómo se mueve. ¡Ay! ¡Ay, qué pequeñín! ¡Que seque el agua! ¡Pequeñín! ¡Que los gallejos van para atrás siempre! ¡Tú! ¡Mírale, mírale! ¡Ay, pequeñín! ¡Leani, Leani! ¡Ataca! ¡Vamos, persa! ¡Vamos, ataca! ¡Mira, mira, mira! ¡Ataca ahí! ¡Ataca ahí! ¡Ataca ahí! ¡Cógeme el dedo! ¡Cógeme el dedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le miras! ¡Joder, que te vas a caer, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cógeme el dedo! ¡Míralo! 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 ¡El dedo pequeño! ¡El dedo pequeño! ¡El dedo pequeño que es mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Le está acojonado! ¡No, tiene miedo! ¡Le voy a mirar! ¡No, tiene miedo! ¡Le da miedo! ¡Horay, hostia! Mírales, oh, peque, peque, pequeñín, pequeñín. Pequeñín eso, gracias. Peque, 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 oh, nuestro pequeñín. La semana que viene, mal. ¿Dónde está Daniel? Está aquí, está moviéndose. Sí, está aquí cerca. ¡Me lo va a atacar! Anda para adelante, los que a la vez no andaban para atrás. Vamos a tirar la... está... ¡Ah, mira, tengo una idea, tengo una idea! Mira, 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 pónale el mío. Vamos a verle cómo nada, eh. Mira, 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 oh, ya. Dírate ahí, que te tapa la luz. No, no, está por la luz. Antes no. Míralo, míralo, míralo. Ahí va, ahí va, al agua. ¡Una, dos, ahí va! ¡Ahí va! No se ve una puta mierda. ¡Joder, mierda! Está nadando. Es que no se ve nada, te lo juro. Bueno, yo os lo comento. Está bajando, baja hasta el fondo. Abajo al fondo. ¡Míralo, míralo como nada! Empieza a andar alrededor del tiborrio este, pero es que no se ve una puta mierda. ¡Joder! En mitad de las reglas, tío. ¡No, tengo yo, tengo yo! ¡Ah, joder! Voy a comentar solo a la gente. Llegó toda una puta mierda. Por lo tanto, creemos que el pavo se la llevó para allá. Para allá, para el 20, tipo 20. Pero no encontramos una puta mierda. Por lo tanto, creemos que la unidad se ha muerto, pero no es seguro. O sea, que el reino de los griegos todavía puede estar a salvo, pero todavía no lo sabemos. Rubo está ahí buscando. ¡Encuentras la unidad! No, ha dicho que no. Pero puede ser que sí, en breves momentos. Creemos que está vivo porque no hemos encontrado ningún resto de él en el sitio donde supuestamente había muerto. Ni sangre azul ni hostias. Y, tipo, también hemos subido a... Allá arriba, por si había caído al lado de la estatua. Perdón. O sea, hemos subido y había una bufanda. Y no había nada. La gente nos vea la mente porque cree que estoy hablando solo, pero no. O sea, hay un vídeo para YouTube. Bueno, bueno. Pues eso. No sé. Hemos mirado también debajo de los cajetines estos. Porque hay millones de cajetines. Cuando te menos te das cuenta, hay más cajetines, ¿sabes? No sé. Os ponemos un aviento para que no hayan ser lo que hay debajo. Pero hemos llegado debajo y la veréis esto. Ahí vemos a Rubo. Rubo está tú. Y es que estamos los dos con cero. No, ha probado eso. Nos poneremos con los terrenados. Ahí hay en Gustavo. Es que ya se ocupa nuestra. O sea, Rubo y yo confesamos. Ya se ocupa nuestra porque... Le hemos dicho a unos pavos que no conocíamos. Era aquel día estaba vivo. Claro, los pavos eran persas. Se han vuelto otros locos. Se han dicho, oh, si está vivo ya vamos a matar. Y... Lo han cogido. Uno era majo. Se ve que era teniense. Pero vamos. Era persa de Oplita, por lo menos. Y la ha cogido y la ha tirado más por culo. Pues yo se acuse y la ha tirado más por culo. Que la gente se veía súper mal. Sí. Y se ha tirado más por culo. porque los viejos de Jesús están en su lado, ¿sí? la puría verdad quiero gracias a Dios en el cuore de los ingleses en el escenario del verbo los días podrán saludar aunque si piangirán con ti la lectura en un cuore cambiando yo lo piquerando con un aportador y a un pibinero llorado rubo seis jardines al parco del rey vendendo mi tierra de naro rubo seis jardines al parco del rey vendendo mi tierra de naro un saludo así es un saludo un saludo y